Por lo que veo en Telemax, por lo que veo en Telemax, por lo menos zona obelisco, no tan, no tan... Yo por lo menos veo bien acá que está todo tranqui, no sé. Sí, sí, el corte estaba en el puente de Perredón, pero ya se liberó también, ¿eh? Ese lo vi porque estábamos con fuerza viniendo de Avellaneda y tuvimos que agarrar por el loque. Bueno, está liberado. Ahora Belgrano y Entre Ríos. Allí está el corte que en realidad es parcial, hay dos carriles habilitados a la circulación, hay demoras en General Paz, en la zona de Núñez, en Tío Riachuelo, en El Bajo, en la zona del puerto, en Puente de la Noria, Mano Provincia, recordemos que ahí están realizando obras, Rivadavia e Hidalgo, reducción por incidente vial. ¿Y el clima, na? El clima viene bien, con calor hasta el día sábado. ¿Bien para quién? Con 30 grados. Bueno, sin lluvias, sin lluvias, quiero decir... La lagartica cruzan en los J a la 9 de julio y nosotros decimos, estamos contentos. Nati, el tipo se come 40 milanesas, está 50 kilos arriba y se queja de que hay calor. Bueno, 20... No, no pasa por las 40 milanesas, pasa por las 40 milanesas. Escúchame. Borza, hoy bien, 27, 8. ¿Y el sábado qué pasa? Llegamos a los 30, 32, el viernes, 35 el sábado. Yes, yes, yes. Para vos. Hermoso para laburar. Olvidate, voy a jugar con Javoy en trozo. Y el domingo, el domingo se esperan lluvias por la mañana, 23, la mínima, 30 a la máxima. El domingo el último programa de fútbol al horno de este año. Explota todo, explota todo el domingo. No sé si explota todo. Déjame vender, explota todo el domingo. Pero viste, después no explota nada. Claro. Ojalá que no explote todo, ojalá que podamos seguir el año que viene. Domingo, una grave acusación a un dirigente. Sí, de eso sí, claro, total. Después con la grave acusación era, no están las cuentas claras en Boca. Y listo, ¿entendés? ¿Qué va a pasar con los seis palos y medio que tiene que pagar Boca, Carlitos 3, por ejemplo? Claro, y listo. Y nada, y queda como un signo de interrogación, y así quedará. Leonardo Becchini, insisto, director y guionista, acaba de lanzar Operación México, un pacto de amor. ¿Qué es Operación México, un pacto de amor? Es la historia de Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Negro, dos militantes montoneros que en el año 78 los citan frente a la tienda Los Gallegos para tener una reunión con compañeros montoneros. Pero esa cita era una cita falsa, porque en realidad quienes los estaban esperando eran una patota militar que los secuestra y se los llevan a Rosario. Ahí en Rosario estaba al mando Galtieri, quien después fuera presidente de facto. Galtieri le propone a Valenzuela, a cambio de la vida de su mujer embarazada y de su nene de dos años, que viaje... Esto es una historia real. Es una historia real. Que viaje a México con militares para matar a Firmenich y a la cúpula montonera. Seis meses en seis meses... Que labure de sicario, va. ¿Eh? Que labure de sicario. Que labure de sicario y de entregador. O sea, no te matamos a... A tu mujer. A tu mujer, pero a cambio anda a buscar a Firmenich y matalo. Exacto. Junto con otra gente. En seis meses se producía el Mundial de Fútbol 78 y ellos sabían que montoneros iba a usar el Mundial para poder contar que acá había cárceles clandestinas que se apropiaban de hijos, que torturaban y mataban gente. Entonces estos querían limpiar absolutamente todo y lo mejor era matar a la cúpula. A partir de ahí empieza un thriller de suspenso y una historia de amor que, como yo cuento en el final, es una historia de amor eterna. Gente que es consecuente con lo que piensa y se juegan por lo que piensan y lo que sienten. Y esto es lo que pasa en esta historia de amor entre María y Tucho. María era el nombre de guerra de Raquel. Raquel dio a luz a dos mellizos, un varón y una nena. La nena es la nieta recuperada en el 2008 y el varoncito todavía lo estamos buscando. Todavía no recuperó su identidad. Y un poco la gran aspiración de la película es que por medio de la película, de amigos que vayan a verla, podamos recuperar al nieto. Con eso te sentís cumplido. Mi ansiedad me da ganas de preguntarte cosas de la película. No, pero no. Anda a verla, ¿no? Anda a verla porque además, yo digo, es un ejercicio democrático ir a ver esta película. Digo, anda a verla, vos que no sos kirchnerista, vos que apoyás a Macri. Anda a verla, vos que sos kirchnerista, vos que apoyás a Macri. Porque en la película lo que van a encontrar es una gran historia de amor. Y el amor borra cualquier ideología, atraviesa el alma de la gente y te muestra una realidad que quizás vos, con el prejuicio de la política, no la irías a ver o no irías a adherir ideológicamente. Pero cuando descubrís que estos pibes que tenían 30 años se jugaron la vida por un país mejor, entonces ahí, viste, hay algo que te pasa. Y la película emociona a todo el mundo. Pero vos me dijiste que sos crítico de los montoneros. En la película hay una crítica a la cúpula montonera. Porque Firmenich, de alguna manera, haciéndole un juicio revolucionario a Tulio, después de saber que arriesgaba la vida de su mujer y de todos sus compañeros, lo terminan degradando. Porque dicen que él podía haber hablado y que seguramente entregó gente. Sin darse cuenta la trascendencia de la vida de Tulio. De lo que Tulio tuvo que atravesar y el periplo atormentado de saber que tiene a su mujer sojuzgada con militares que le pueden hacer cualquier cosa y el tipo no se entrega y salva a su ideología y salva a la cúpula montonera. Leo, la historia fue publicada por primera vez en un libro de Bonasso en el 84. Rafael Bielsa, el autor de Donde vos tomaste la historia, publica el libro en el 2014. ¿Cómo llegaste vos a la historia? ¿La conocías de antes? Yo la conocía de antes, la conocía de Recuerdos de la Muerte. Recuerdos de la Muerte que la escribió Bonasso, en realidad la escribió Bonasso con Jaime Dri. Que es el único sobreviviente del campo de concentración y de otros campos. Y es el que, porque en Recuerdos de la Muerte se cuenta la historia de Jaime Dri, que era un diputado del Frente Justicialista de Liberación, que cuando viene el golpe militar lo chupan en Uruguay, lo llevan a la ESMA, lo hacen laburar para ellos en la ESMA, luego lo mandan ahí a la Quinta de Funes, ahí, gracias a lo que él sabe, se pudo conocer esta historia y gracias a su testimonio se pudieron meter presos a los genocidas de la Quinta de Funes. Leo, estaba pensando esto recién. Cuando vos te pones a hacer una película que está basada en un hecho real y te pones a representar a un tipo que existió, que vivió, que hoy está muerto. O sea, no es un tipo que vos podés ir a ver y decirle, vos como sos, estudiarlo, saber qué piensa, más allá de que vos puedas leer sobre ese tipo y entrevistar gente. ¿No te da un poquitito de miedo de decir, che, lo estaré encarnando bien al personaje? Sí, es una... ¿Cómo lidiás con eso? No, es una súper responsabilidad. A mí me enseñó algo Jimena Fassi, que es la que hace a Raquel Negro, y que me gustó mucho y lo usé, que es pedirle permiso a ellos. Voy a contar tu historia, permítime entrar en tu corazón. Es como hacer una plegaria, donde te entregás a ellos y les decís, iluminame para poder contar tu historia. Pero eso que lo hacés vos, no sé, hablando con ellos... Sí, como una cosa más espiritual, como decir, bueno, vamos a trabajar, porque ¿sabés lo que nos pasaba? Teníamos que hacer la muerte de ellos dos y había problemas técnicos todo el tiempo. Las cámaras estaban perfectas para filmar, empezábamos a filmar... Como que ni la película quería que esos tipos se mueran. Exacto. No digamos, no... No, no, es que la historia es real, es conocida. Bueno, entonces... Pero para no adelantar. Y no se podían filmar, no se podían filmar, o de golpe amanecía muchísimo más temprano, o empezaba a llover, pasaban cosas rarísimas, y ahí también fue que... Me metí y le pedí a ellos, le digo, no los voy a matar, los voy a eternizar. ¿Cuántas veces te movilizó en el rodaje de la película? Como una cosa, ver el producto final, ¿no? Sí. Que vos decís, te moviliza y terminan... La gente se va llorando y demás, y se va muy sensibilizada. A vos, digo, como director, sabiendo toda la historia y teniendo la cabeza en el plano, en el lugar, en cómo tiene que ser, en la luz, en esto, en otro, digo, ¿cuántas veces te movilizó y te fuiste de eje? Mirá, la otra vez estaba viendo un material del backstage y un reportaje que... Mi hijo hizo la música de la película y me hizo el backstage. Y estaba mirando... Yo siempre soy muy agradable. ¿Viste? Leo el agradable. Soy simpático con la gente. Esta película es el tipo más agrio del universo. Estaba tan metido adentro del universo y sentía tanta responsabilidad por contar esta historia que estaba todo el tiempo solo metido en el pensamiento, en trabajar con los actores, en que los actores me dieran la emoción que necesitaba. Creo que fue uno de los mejores trabajos que yo hice como director. Estoy tan orgulloso de la película y por eso la puedo defender, porque no estoy traicionando a nadie. O sea, no van a ir a ver un bodrio, van a ir a ver una gran peli. ¿Y cuántas veces te movilizaste vos durante el rodaje? Y durante el rodaje, en la escena de la despedida del bebé, porque trabajábamos con un nene de dos añitos, y el nene, claro, no entendía bien la historia, no entendía lo que sucedía y se asustaba mucho. Y eso me partía el corazón. Claro. Y tener que hacer una retoma... Eso es tremendo. Ahí está, ¿ves? Es tremendo, porque vos no sabés cómo queda en la cabeza un nene de dos años. Yo lo había experimentado con mi hija que tenía dos años y en un capítulo de Poliladro la hice secuestrar, raptar. Y después le preguntaba, ahora mi hija tiene 21, le digo, ¿Te acusabas de darle? Digo, Roberta, ¿te cagué la vida? Sí, pero no por eso, te dijo. Sí, pero eso no tiene nada que ver, le pásate, dijo. No, no. No, y además, digo, en el caso de Roberta, que es fanática de River... Ah, en eso le cagaste la vida. En eso le digo yo. En eso compartimos, digo, a veces la frustración de... No, y aparte, vamos a decir las cosas como son. Si a uno de River le cagaron la vida por hacerlo de River, ¿qué le queda a lo de Schupan? Claro, ¿qué le queda a lo de... Tampoco, por una derrota del domingo. ¿Qué crítica tuviste de, no sé, de parte de la gente que labura mucho en los derechos humanos? Mirá, en general, adhirieron absolutamente todos. Fueron buenas críticas. Sabrina, que es la hija, ella no estaba muy de acuerdo con el tratamiento que yo le di a los compañeros que estaban en la Quinta de Funes. Este punto es muy interesante que preguntás, Flavio, porque Sabrina publicó en su cuenta de Twitter, de Facebook, una carta y destacó el hecho de que ustedes se contactaron con ellos, se reunieron con ellos y simplemente mostró puntos de diferencia. A mí me parece interesante que alguien que no está de acuerdo... A ver, están contando tu historia también, ¿no? Están contando la historia de los padres. Hay que meterse en la piel de ellos. Yo por eso lo comprendo, lo acepto y lo... Y es fantástico el debate y la altura que tiene esa carta. Me parece que está a la altura del tema, digamos. Podés tener diferencias, porque además vos te metiste en un tema que tiene un riesgo muy grande, que es caer en el... la cuestión binaria entre el héroe y el traidor. Exacto. La historia es mucho más rica y más compleja, sobre todo. Es muchísimo más compleja y además algunos querían resaltar, dice, la teoría de los dos demonios, porque en general toda la gente que adhieren a una ideología de derecha siempre quiere justificar el genocidio de 30.000 desaparecidos con la teoría de los dos demonios, que ellos eran malos y por eso los otros son malos. Sí, que volvió hace poquito. Que volvió hace poquito, que empezaron con el tema de los 30.000 y todo lo demás. En la película yo hice una investigación, conseguí un documento del segundo, del batallón 601 de ingeniería que eran los que estaban en el tema de la inteligencia militar y es un documento desclasificado que lo conseguí por medio de la Universidad Conaculta de México y ahí en el año 78 ya figuraban 22.000 bajas. Imagínate que después vino la contraofensiva, o sea que yo te digo que no son 30.000, son muchos más. Ahora, Leonardo, y perdóname, ahí te paso, ¿cómo es esto? ¿Uno puede ir y hacer una historia o una película o utilizar los nombres de una persona sin que, por ejemplo, esa persona esté de acuerdo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo son los derechos? Mirá, esta es una historia... Por lo que contaba Pablo de que la hija por ahí no estaba tan de acuerdo con algunas cosas y es parte de la historia la hija. Es más, es una de las pocas que pueden defender a sus viejos. Exacto, exacto. Y además que lo que ella quiere y lo que nosotros queremos es encontrar a su hermano. Digo, esto es lo más importante y donde tenemos que confluir y tenemos que pelear. Ah, si los une eso todo lo demás entonces es anecdótico. Para mí sí. No, yo creo que son matices y está ese punto de la búsqueda del hermano que apareció en otras ficciones en la televisión y los organismos abuelas, madres, destacan mucho el aporte que puede hacer la ficción, el cine. A ver, uno a través de una película llega a veces a la historia de una manera distinta, digamos, esta historia era conocida pero me parece que tiene una trascendencia a partir de esto mucho mayor. Pero entonces ¿se puede eso? Yo un día agarro y hago una historia y por ahí el protagonista no está de acuerdo? Cuando es cosa juzgada o sea cuando hay un juicio y ese juicio terminó vos podés usar ahí se puede usar eso lo hablamos porque igual lo que se tuvo delicadeza es de no usar los nombres reales de los otros personajes de los otros compañeros montoneros que estaban en la quinta de Funes ahí no usamos los nombres reales de ellos usamos solo los nombres reales de María y de Tucho. ¿Cómo funcionan las contrataciones de los actores? ¿Funciona desde el lado del convencimiento hacia la película o por el lado de la guita solamente? No. Eso me imagino que debe ser como en todos lados. No, no, no. Hay tipos que te dicen no, no sé cómo funciona. En este tipo de películas si no adherís al concepto de la película y del cuento que vas a contar esto es un thriller político es una película política histórica es muy difícil que por más plata que le pagues alguien se quiera quedar pegado en una historia con la cual no comulga ideológicamente. Más cuando estás hablando de una producción que era una producción mediana porque se gastó bastante dinero para filmarla y si no tenías la adhesión ideológica de los actores era muy difícil que lo acepten. Leonardo ¿por qué pensás que después de 30 años y hasta teniendo recontra en contra la gran mayoría de la gente quiere decir los militares y no quieren saber nada y hasta teniendo mucho más conocimiento de lo que pasó y siendo los militares tipos que están considerados como los militares hablo del proceso militar el último el peor de todos los que tuvimos. ¿Por qué pensás que más allá de todo eso de vuelta hay una oleada de algún lugar de querer hacernos creer de vuelta a la teoría de los demonios de en realidad no son 30.000 son 8.400 ¿por qué pensás que de vuelta viene esa mano cuando la gran mayoría de los argentinos ya lo habíamos superado? El número no es una cuestión tampoco acá. Es que todo es por dinero. ¿Pero por qué viene? ¿De dónde viene? Mira, viene de la misma porque la verdad yo no creo que Macri diga yo quiero reivindicar a los militares. No, pero ¿sabés lo que pasa? Macri queriendo reivindicar a los milicos. Como el gobierno anterior había reivindicado las luchas sociales y las luchas de montoneros y enjuiciaron a los militares yo creo que para diferenciarse porque además cuando 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 se produce el golpe militar en el 76 lo que se instaura es un modelo económico de los peores uno de los peores el mismo modelo económico que tenemos en la actualidad ahora uno podría decir ah, por eso vuelve todo ¿pero voy a decir que va por ese lado? Sí sí porque fue un negocio económico matar 30 mil personas porque se mataron para instaurar un sistema económico donde te acordás cerraban las fábricas este modelo económico es para un país para 4 o 5 millones de personas que la pasen bien el resto que la pasen como el culo y mi pregunta iba dirigida a eso justamente ustedes al momento de producir la película no sé en qué momento empezaron la preproducción pero eran conscientes que estrenándolo este año iba a ser un golpe diferente a que si se hubiese estrenado un año atrás para mí es mucho más valioso haberla estrenado en un gobierno completamente en contra de la ideología que cuenta la película que haberlo estrenado en la época de Cristina era una película más y no tenía ningún valor ¿y te pasó de leer algún comentario o no sé si te enganchás con eso de leer comentarios críticas en internet de gente como decías que apoya a este gobierno y hay gente que me dice barbaridades dice barbaridades en Facebook ¿viste? nosotros tenemos un Facebook de la película ¿pero por qué será? porque no podrán ver que vos en realidad a los líderes les estás pegando entonces porque se quedan con la chiquita no, lo que pasa es que el veneno ¿sabés lo que tiene esta película que es maravilloso? que es reivindicar la militancia reivindicar que uno tiene que pelear por lo que piensa por lo que siente y jugarse por eso eso es reactivo para tipo porque digamos la palabra militancia que por hoy se asemeja solo a kirchnerismo claro la denostan y no es solo el kirchnerismo militar es digo pelear por lo que vos crees por tus conceptos éticos por tus conceptos morales pelear porque haya igualdad porque porque tu compañero o tu amigo tenga la misma tenga las mismas posibilidades que vos o sea ¿por qué alguien que nace en un lugar favorecido y alguien que nace en un lugar desfavorecido no puedan tener las mismas posibilidades? ¿vos pensás que este gobierno puede llegar a tener militantes por lo que hace o los únicos militantes que tendrá o tiene son por disidencia al kirchnerismo? mira eso yo creo que en la campaña del miedo que hicieron en la campaña del miedo que hicieron ellos no el gobierno anterior creo que los que adhieren a este gobierno adhieren porque detestaban los malos modales de Cristina pero que se sacaba los mocos al aire casi no porque ella hablaba mucho hablaba mucho hablaba mucho y bien y este no es un gran orador este hombre que tenemos al frente del país y además ¿sabes por qué? porque la clase media siempre quiere cagar más alto que el culo ellos quieren ser ricos entonces aspiracionalmente admiran a este ladrón que con su padre que mamaron de la teta del estado y toda la plata que tienen es por las obras públicas que hicieron es el digamos Franco Macri es el Lázaro Báez de la dictadura si se quiere hacer un parangón entonces viste esa admiración hacia el rico sin importar lo que el rico haya hecho para llegar a ser rico es lo que nos hace ser un país que tiene graves problemas cuando uno no tiene conciencia de clase yo nací en San Isidro frente al cementerio de San Isidro y toda mi vida a veces me fue mejor a veces me fue peor pero yo soy de ahí y siempre soy de ahí gracias por haber venido Leonardo gracias a ustedes y éxitos con con la película que bueno que ya ya la estrenaste hace bastante ¿cuánta gente la fue a ver? 15.000 15.000 personas estamos en el gomón todos los días 15.000 1 15.000 1 2 3 4 yo te hablé por mí no los quiero subir a ellos yo me subo yo me subo vamos los 4 16 horas 16 horas y 23.20 en el gomón y la semana que viene el lunes 19 hacemos una presentación en la municipalidad de San Martín con Catopodis y en la Secretaría de Cultura y va a haber cuatro funciones también ahí en San Martín para toda la gente frente a la plaza frente a la plaza para que toda la gente del oeste se acerque no lo hagas vos porque queda muy muy que lo haces por eso pero está bueno destacar lo de lo del intendente de San Martín que permita esto y que le dé lugar a una película que como bien vos contaste tuvo muchas trabas como para poder llegar a ser entonces vale desde nuestro lugar también felicitar en este caso al intendente de San Martín ¿dónde podemos entrar para ver algo más si a alguno no le queda el horario porque la gente va en el auto se meten en Facebook Operación México Un Pacto de Amor y ahí siempre les informamos porque yo estoy siempre dándoles información y tratando de seducir a la gente para que vayan en internet buscalo en internet que está seguro Leonardo gracias por venir gracias a ustedes esto es Radio Latina en Radio Latina Títulos Títulos